Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale click a la campanita. Que ni siquiera trabajaban de lunes a viernes, mucho menos lo van a hacer en un domingo, que están descansando o seguramente tomando el té. Pero si estamos los diputados de Nuevas Ideas, los diputados que atendemos el llamado que los salvadoreños nos han estado haciendo y que también, gracias a este régimen, hemos estado viendo como personas que tuvieron que huir de nuestro país durante el periodo de la guerra, posguerra y también en esa época donde los pandilleros gobernaban y que han convivido con nosotros y celebrado también la Semana Santa más segura en la historia de nuestro país. La diputada Alexia Riva de Nuevas Ideas lamentó que ARENA y el FMLN dieron su postura en contra del plan de régimen de excepción. Al parecer, al FMLN y ARENA no les importa la seguridad de nuestro país. La diputada recalcó que con o sin los votos de estas dos fracciones, la nueva Asamblea Legislativa seguirá velando por la seguridad de todos los salvadoreños. En este mes ya van más de 11 días en los cuales los salvadoreños hemos podido estar viendo que no ha existido ningún homicidio en nuestro país. Ahora, escuchaba a una excandidata diputada que mencionaba cómo quería regresar a la democracia perfecta. Pero ¿saben cuál era esa democracia perfecta? La democracia en la cual los expresidentes podían robar hasta más de mil millones de dólares. Era la democracia perfecta la de las mentoras del FMLN que se robó más de 279 millones de dólares a través de las asignaciones presupuestarias que se daban para las ONG fachadas. Esa democracia perfecta que les permitía estar recibiendo maletines negros. Pero yo creo que nuestra responsabilidad es que los salvadoreños y específicamente esos niños que ahora pueden jugar en sus barrios y en sus colonias sin miedo a que los pandilleros lleguen a reclutarles, que nos recuerden como los políticos que sí hicieron algo por este país y que brindaron un legado para ellos y sus familias. Porque yo no quiero ser recordada, así como la imagen que yo tenía cuando era niña, de que todos los diputados que estaban en estos curules eran unos corruptos. No, eso no es lo que los salvadoreños quieren. Los salvadoreños quieren vivir en un país de seguridad, en un país que les brinde tranquilidad, en un país que haga que se sientan orgullosos. Y por eso es que ya lo decía el presidente de la ASI, estamos viviendo un tiempo sin precedentes en nuestro país. Esos comerciantes ahora pueden ingresar fácilmente a esos territorios que limitaban en algún momento también el comercio. Estamos hablando de un régimen de excepción que se va a prorrogar y que ya está establecido en el artículo 30 de la Constitución. Como yo sé que a la oposición le encanta hablarle a la comunidad internacional, me gustaría también que compartan las historias que he mencionado en esta tarde. La historia de la humanidad ha demostrado que las medicinas para unas enfermedades no son las mismas para todas. Y por eso, muchísimas gracias, presidente Nayib Bukele, por poner en el centro a los salvadoreños. Muchas gracias a usted, soldado, a usted, policía, que sacrifica su vida por mí, por la de todos los salvadoreños. Muchísimas gracias al Gabinete de Seguridad por estar trabajando en beneficio de cada uno de los salvadoreños. Pero muchísimas gracias a usted, amigo, que votó para que esta nueva Asamblea Legislativa pueda extender este día este régimen y también no seguir hace como un año donde los diputados votaron por preferir extendiendo la tregua. De colegas diputados y diputadas que vienen a afirmar que la oposición, en este caso nosotros, como grupo parlamentario del FMLN, venimos a representar a los criminales, venimos a defender a delincuentes. Por favor, diputados y diputadas, no nos insulten, pero también permítanos expresarnos que ustedes cumplan la tarea encomendada. ¿Cuál es el problema? Permítanos a nosotros también podernos expresar ante el pueblo salvadoreño. Y sabemos bien que no necesitan nuestros votos. Pero tampoco nos pidan que vengamos a callarnos, porque entonces estamos desnaturalizando las funciones que tiene el Parlamento. y no se vale. Tenemos el derecho en expresarnos y que no apoyemos estas medidas no significa que estamos defendiendo criminales, no significa que estamos en contra de la población salvadoreña, las cosas como son. Yo creo que si en algo coincidimos con el pueblo salvadoreño y con muchos de ustedes, es que debemos de afrontar el combate a la delincuencia. Debemos de acabar con ese problema que antes de la guerra y después de la guerra ha venido afectando a nuestra familia salvadoreña. y lamentamos lo que hacer la juventud y no vengan a decir que no han habido violaciones a derechos humanos en este país con este régimen de excepción. Tenemos muchísimos ejemplos y por eso es que estamos invirtiendo nuestras posturas, nuestras opiniones como FMLN. Aquí está un caso claro. Cristian Machado entre otros casos que algunos de sus funcionarios, incluyendo el mismo presidente Bukele, admite y dice y habla hasta de porcentajes, de errores. Lo cierto es que también están golpeando a muchísima gente que nada tiene que ver. Y cuando digo que separemos las cosas, me refiero justamente a eso. Estamos hablando por esas violaciones a esa gente que nada debe. Insistimos que hay que afrontar el combate, pero tiene que ser un combate real, integral. pero que se estén llevando a un joven porque vive en un barrio, en una colonia donde hay incidencia delincuencial por sospechas. Por sospechas que se lleven a una mujer vendedora por sospechas que se lleven a niños. Ahí sí no estamos de acuerdo y eso deben de admitirlo. Y eso es lo que estamos nosotros defendiendo aquí y no estamos defendiendo a ningún delincuente. Por eso decimos, pueblo salvadoreño, que estas medidas que se van a prolongar este estado de excepción busca sustituir el fracaso del plan control territorial. Es eso. Y lo acaban de anunciar algunos diputados acá. Seguramente vamos a pasar todo el año prorrogando un estado de excepción. Y no se trata de lo que opina este diputado o lo que opinen otros diputados o diputadas de oposición. Se trata de defender también lo que dice la Constitución de la República. Y si bien es cierto el estado de excepción en su artículo 30 se faculta como una herramienta legal. Nosotros también sabemos que lo que motivó ese primer estado de excepción pues ahora no lo hay. y hoy que se tiene el poder total el judicial, el legislativo y el ejecutivo no lo es. 2 2 4 6 5 7